Y bueno, curiosamente, como contaba Pilar, era conocido por sus muchos amores, la team lover de los 70, pero el último buen amor. Más bien un montaje que se le conoce con Cristina Rapado. Tenemos a Cristina al otro lado del teléfono. Cristina, tú te... Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú te enfadaste con él porque en este... porque te utilizó, o tú creíste que te utilizó... No, mira, yo te voy a decir una cosa. Pese a los rifirrafes que hayamos podido tener, era un hombre encantador, muy lleno de vida. Y bueno, simplemente desde aquí darle mi pésame a la familia. Y bueno, él tenía una vida y un carisma que era como un niño de 15 años, ¿eh? Pues nos encanta que dejes de lado, por supuesto, las diferencias en un momento así. No, eso no tiene nada que ver. Esas son tonterías y bueno, ya te digo era un hombre muy lleno de vida. Me he quedado totalmente helada y mi pésame muy grande a la familia. Muchísimas gracias, Cristina Rapado, por entrar en aquí y tomate. Un besito a vosotros, gracias. Y tenemos que decir que ese pésame, nosotros lo extendemos a toda la familia, a sus hijos, a todo el mundo, de verdad, que lo sentimos muchísimo. Se ha ido un hombre, pues, que disfrutaba de la vida y también hacía disfrutar de la vida a la gente que estaba alrededor. Un hombre que lo mismo podía estar conversando con la baronesa Thyssen que con Cristina Rapado. Pues le echaremos de menos, ¿sí? Y algunas más que otras, claro. El doctor Abril fallecía el pasado viernes. Un día lluvioso y en el mes que le daba su apellido. A sus 67 años padecía un cáncer de colon. Había sido intervenido hace 25 días, pero la madrugada del jueves sufrió una hemorragia y los médicos no pudieron hacer nada por su vida. A pesar de que se hizo conocido por ser el ginecólogo de muchas famosas, a su funeral no fue ningún rostro conocido, solo su familia. En su despedida, su hermano quería que se le recordase como era él, un hombre que vivió la vida a tope hasta el último momento. Lo cierto es que su fama de ginecólogo de prestigio fue casi borrada por la vida que llevaba en los últimos tiempos. El doctor Abril se convirtió en un habitual de los platos de televisión y era conocido como el doctor amor por conquistas como esta. Hubo una cosa de ella que me molestó muchísimo y es que dijo algo de como que se quitaba la dentadura y la ponía en la mesita de noche. No tenía dentadura postiza, o sea, era su boca, era sus dientes. Al final degeneró ya, ¿sabes? Decayó ya en mal gusto. Cristina Rapado falta esta noche, por cierto. Sí, lo puso a caldo. Le dijo que le crujía la dentadura, que era un viejo verde. Lo puso, pero, 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 tibio.